Vamos a ser breve con el comentario que le vamos a hacer en esta tarde, vamos a ser breve, señores. Primero, como les dije anteriormente, tanto del programa Súperate como de Interes Nacional. Primero, quiero contarles una situación que le está pasando a una beneficiaria que tiene su tarjeta del programa Súperate y que ella nunca había tenido problemas. Resulta que su tarjeta en el mes de julio, ella no pudo consumir en el mes de julio, valga la redundancia. Entonces, cuando ella se comunica con la oficina, ellos le dicen que Hades bloqueó su tarjeta porque su tarjeta está de cambio. Entonces, ¿qué hace esta beneficiaria? Bueno, esta beneficiaria, valga la redundancia, y quiero que sepan, no voy a mencionar el nombre de la beneficiaria, pero es inclusivamente de Iguen. Entonces, ¿qué ella hizo? Ella fue a la oficina para pedir que como su tarjeta la habían mandado a hacer, ella fue a buscarla. Entonces, exclusivamente, así fue, le dijeron que el banco había mandado a hacer su tarjeta porque estaba de cambio. Oigan bien, fue a buscar su tarjeta, o sea, el banco bloqueó primero su tarjeta y le mandó a hacer su tarjeta porque estaba de cambio. Y cuando ella pregunta que, cuando ella pregunta que si es para entregarle una tarjeta con chi, ellos dicen que no. Que para esa zona de Iguen todavía no están, no van a cambiar tarjeta con chi este año, que eso sería el próximo año. Eso se le dijeron en la oficina que ya fue en Iguen. Bien, entonces yo me pregunto, ¿estaría bien informada esa persona que le dijo eso a esa señora, a esa beneficiaria? ¿Será eso cierto o está desinformada? Bueno, ojalá y que sea que esa persona esté desinformada. Porque yo no puedo creer que estén pretendiendo entregarle a beneficiarios tarjetas sin banda, o sea, tarjetas de banda, teniendo en cuenta que ellos han estado vendiendo, que a todos los beneficiarios hay que cambiarle su tarjeta para darle una nueva con chi. Entonces, no importa el problema que tenga, yo entiendo que a todos los beneficiarios que se le entreguen o se le cambie tarjeta ahora, tienen que ser con chi porque ese es el problema, según dicen ellos, que el problema es la tarjeta de banda. Entonces, a mí no me pueden decir que haciendo operativo en otros lugares, que en Iguen vengan a entregar tarjetas sin, sin, tarjetas sin chi. Eso no me cabe a mí en la cabeza, porque estaríamos entonces caminando como el cangrejo, hacia atrás. ¿Comprende? Yo espero que sea desinformada que esté esa persona de servicio al cliente que atendió a esa beneficiaria. Espero que sea desinformada. Bueno, y que sí haya operativos de cambio en esa zona de Iguen este año y en los próximos operativos. Teniendo también esa misma persona, le preguntó a esa misma persona, que yo creo que también es desinformada también que está, le preguntó por el bono escolar. Preguntó por el bono escolar. Y esa misma persona dijo que ya ese bono escolar no lo iban a poner en la tarjeta. Ustedes saben muy bien que no lo están poniendo. Ella afirmó, en la oficina afirmaron, que no, que ese bono ya no lo iban a poner en la tarjeta. Para que sepan eso. Nosotros también esperamos que también sea desinformada que esté esa persona. ¿Saben por qué? Porque yo creía que como se abre en la casa, se están aperturando las clases, ya el 28 de agosto. Yo pensaba que por lo menos en el mes de septiembre iban a poner el bono escolar de nuevo, iban a comenzar de nuevo. Pero al parecer no es así. Ahora bien. En las últimas entrevistas, fue Tony Peñaguaba que lo dijo, tengo entendido. Se hablaron del bono escolar. Ya hay varias personas de estos que manejan estas instituciones. Han hablado en diversas ocasiones del bono escolar. Para que sepan eso. Entonces, como que lo están poniendo, haciéndole creer a la población que están poniendo el bono escolar, o como que lo van a poner. Señores, a la población no hay que hacerle creer nada, porque es la población que recibe las cosas, recibe los beneficios. Y si ellos no lo están recibiendo, entonces ellos saben que no lo están poniendo. Así como quieren hacerle percibir a la población que la cosa está bien, cuando la mayoría de la gente se lo está llevando que lo trajo. Sí, señores. A la gente, no es a usted solamente, yo sé que usted me está viendo, que sabe que hay una crisis enorme. Es la mayoría de las personas en todo el país que está pasando por la misma situación. La situación está terrible a nivel nacional. ¿Comprenden? Entonces, les recuerdo, señores, que tienen que suscribirse a este, a su canal, los que todavía no lo hayan hecho. Nosotros tenemos otras informaciones por ahí que les queremos pasar. Miren esa imagen. Ustedes saben que yo traté ese tema esta mañana. Yo comenté con respecto a los trece, a los trece, a los trece altianos. Digo, no sé si los trece eran altianos, porque para mí también venían dominicanos. Que perdieron la vida en un trágico accidente. Eso fue esta madrugada, a la una de la madrugada. ¿Quién tuvo la culpa? Son inmigrantes todos ilegales, señores, que venían cruzando la frontera. Y yo me pregunto, ¿quién tiene la culpa de este accidente? ¿Quién tiene la culpa? Porque tiene que haber un culpable aquí. ¿Me entienden? Ahora bien. Ustedes saben muy bien que para pasar por la frontera, hay diferentes puestos de revisión. Y son puestos militares. Y yo creo que tiene que haber una investigación en todos esos puestos por donde hay que pasar, por donde pasan estos vehículos que vienen de la frontera. Hay que investigar por donde quiera que pasó esa jipeta. ¿Me entienden? Porque si los militares están involucrados en este pase, ¿verdad? De facilitarle el pase a estas personas. Entonces yo creo que los culpables son los militares que se encontraban en esos puestos. ¿Comprenden? Son ellos. No hay más nada que buscar. Entonces, siguiendo por acá, nosotros tenemos algunas informaciones que les queremos pasar por acá. Como por ejemplo, este es un mensaje que me dice, buenos días, no voy a leer el nombre, dice desde Samaná. Una persona me escribe desde Samaná. Yo fui a la oficina de Súperate y me dijeron que tengo que ir el día 1 y 2 de septiembre en la escuela primaria de aquí a buscar mi tarjeta. Pero yo entiendo. Esta información yo la quiero pasar porque aquí nos están informando es que en Samaná hay operativos el día 1 y 2. Entonces, para esa gente de esa zona, digo de Samaná es grande, yo sé que hay muchas escuelas, pero en Samaná para que me siguen en el operativo esos dos días. Por acá siguiendo también tenemos otros comentarios que es nuestro deber, pasarlas a ustedes. Dice, santo todavía están entregando los bonos madre. Mi hermana le salió y ya cobró. Miren, esto es para que las personas sepan, ustedes saben que el bono madre a mucha gente le salió en la tarjeta, pero por algunas situaciones, su tarjeta estaba bloqueada, se dieron algunas situaciones y ahora es que le están cayendo el bono madre de 1,500 pesos a alguna tarjeta para aquellos que tuvieron esos inconvenientes o aquellas, porque son mujeres, son damas, ¿verdad? Las damas que tuvieron aquellos inconvenientes en la tarjeta, señores, porque la demás forma ya caducaron hace mucho. La única manera puede ser por la tarjeta, pues si fue beneficiaria y no pudo cobrar por alguna situación con su tarjeta, pues que la pase ahora tal vez ya la puedan cobrar. Dice, buenos días, santo, otro mensaje. A mi papá le dijeron que vaya mañana, o sea, el día 8 al operativo aquí en San Juan. Entonces, lo que le queremos informar es que en San Juan también habrá operativo en el día de mañana. Igual para igual. Bueno, ya nosotros, estas eran las informaciones que nosotros le teníamos por acá. Esa era la información.